Pidió un oficio a José Domingo Pérez comunicándole el estatus de colaboradores de los Graña. Cosa que es mentira, ¿no? Porque no es estatus de colaborador, es estatus de aspirante a colaborador. Había, por favor, que hacer la aclaración a mis amigos que tuitean en IDL. José y Hernando Graña son actualmente colaboradores eficaces. ¡Mentira! Que alguien me muestre, por favor, la resolución que se nos ha pasado a todos por las piernas. Serán aspirantes a colaboradores eficaces. Que es completamente distinto. Porque una jueza le puede decir a los fiscales del equipo Lava Jato, que hoy parece que son la fiscalía especial, el equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato, solamente para meter presos a políticos. Porque los empresarios ahí tienen mucho billete. A los empresarios no se les toca. Solamente estamos acá para meter políticos. Y si son políticos que me critican, mejor aún. José Domingo Pérez, Rafael Vela. No mejoró, ven. Les doy tres casos para terminar con este tema. Marcelo Odebrecht, la cabeza del grupo Odebrecht en Brasil. Dos años y medio preso, tiene tres años más con arresto domiciliario y ahí se va a quedar cinco o algo con grieta electrónico. Leo Piñero, el capo de OAS, está preso. El capo de Camaro de Correa, está preso. El capo de Andrade Gutiérrez, está preso. Aquí somos unos cacasenos o nos hacemos. No entiendo. ¿Quién le ha dicho a la fiscalía que ellos tienen que priorizar a políticos por sobreempresarios? Entonces, claro, el costo de oportunidad sigue siendo para cagarse risa. Empresas siguen coimeando a políticos que después solamente echan al político y tú pasas piola. Y la corrupción empresarial cojones. Y la corrupción empresarial cojones.